Música 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 Cuatro chacos y un poco de tierra necesito pa' mi casa Y nada más, pero ya mi inmensidad Con un real por el sol, trata de comprender la humanidad Una humanidad, una humanidad Y una humanidad, una humanidad Una humanidad, una humanidad Y unas estrellas, una inmensidad Una humanidad, una humanidad Una humanidad, una humanidad Cuatro chacos y un poco de tierra necesito pa' mi casa Y nada más, ni alcanza con tener el cielo en la mañana Un poco de estrellas con la libertad Cuatro chacos y un poco de tierra Cuatro chacos y un poco de tierra Cuatro chacos y un poco de tierra Un poco de tierra Cuatro chacos y 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 un poco de tierra Solo manos han venido, se han tomado un pulmillo. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto, no puedo ir de ser, si no hay vino no podemos tocar, díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Gracias! ¡Gracias!